Muy buenas a todos chicos, yo soy Dervan y aquí os traigo otro episodio más de amnesia en el que vamos a ir cagando leches, bueno, o despacio, ya veré a por la cerradura esta que ya, hostia vale, ya tenemos el ácido ahora hay que ir a la... mirad, mirad tú los sonidillos que ya empiezo seguro que Pepe nos va a intentar parar verás ojito con Pepe que igual hoy está travieso creo que era por aquí ahí, ahí era vale, bien, vamos a ver bien, de puta madre vamos a ver no, que viene venga, si, no es que lo sabe, o sea sabía que cuando iba a abrir la puerta iba a pasar algo, joder que me quería que se abría para adentro, coño ¿qué? se está escuchando otra vez ¿qué pollo hago aquí? oye, no me jodas que está ahí, que se está escuchando la música a ver a ver uuuu míralo qué culito tiene venga venga, vete hermoso hay... hay dos está sonando la música todavía, yo no digo nada miren ok... ¡buah! ¡libre por fin! Bueno, libre, porque verás tú lo que ves ahora. Ay Dios mío. No, no. Vale, vale, vale el vídeo. Entonces, ¿as usas los cerros de descanso como un modo de transporte? Sí, ellos fueron construidos para descargar agua de una caja de descanso, y son bastante espaciosos. Parece que solo es natural para incorporarlo en la estructura general. Pero no nos vamos a tenerlo. No hoy. El flujo es maravilloso, y cuando el descanso se descanso, los descansoes producen un tipo de punga. Hay un antiguo, por supuesto, pero no nos vamos a preocupar con ello hoy. ¡Vale! De este camino en vez de... ...estamos casi ahí. Vale. Un ojito ahora. Yo lo que no entiendo, es porque no me pone un campo al aire libre, lleno de rosas y florecitas. No, pero hay que poner una cloaca o una presión. ¿Eh? Está atascada en el área. ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! ¿Esto es mierda o...? ¡Ah! Vale, vale, vale. ¡Eh! Pues mira, un recipiente se me ha quedado... ...guardado. Ahí. Tarro de cristal de aceite. ¡Hostia! Y esto lo podré usar... ¿Eh? No, no lo puedo usar. ¡Joder! Ahí está. Ahora sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Me cago en la tubería! Una tubería rota, bloquea la escalera. Sin embargo... Vale. Un mazazo. ¡Mierda! De verdad que no es con el mazo. A ver si va a 6. Me voy a ir por ahí a buscar algo. ¡Joder! A ver... Vale, no se moverá. Bien. De cierto modo eso me alegra. Bueno, no porque voy a tener que tirar... ¿Ves? Tranquilo. Vamos a llenar otra. Mierda. Bien. ¿Qué? Aquí me puede salir que cualquiera. Tanto el pescado es asqueroso. Que por cierto que... Espero que no. El agua es demasiado profunda. ¡Ay, qué bien! Vale, vamos. A ver qué nos dicen. ¿Qué? Pues... Vamos a ver cómo lo hacemos. No tengo ni idea. Quizá rompiendo una tubería. Ya empezamos. Esta tubería parece mugrosa. Igual. Igual. De esta sea... Y no llego. Mmm. Mmm. Tanto sonido ya. Me está poniendo hasta nervioso. Bueno. El rastro este... No me hizo mucho. Vamos a ver si hay algo por aquí. Si hay alguna pista. Joder. Vale. O sea que... La solución... Tiene que estar... La solución tiene que estar... Aquí. En esta habitación. A ver si... Tirándole un pedrolo a esto... No tiene pinta. Es que de verdad. Ganar con esto... Es raro. Ay. Y ahora si la bajo otra vez. Ahí, ahí. Vale, vale, vale. Bien. Bien. Ahora otro taponazo, ¿no? Ahí, ahí. Bien, bien, bien. Vámonos. Wow. La primera vez que subimos escalera. A ver si va a venir algo por ahí. Este sitio en verdad mola. Aunque no me mola es cuando me empiece a meter... Por un sitio... Asqueroso. Sala de control. Hostias, que he roto. Puente. Ah, vale. Esto es para arreglar el puente. Pues bien. Ey, este no va. Funciona. A ver que no han puesto. Prepara la máquina que acciona el puente. Ah, vale, vale. Bueno, vamos para allá. A ver si este sitio no es muy grande. Ojo. ¿Qué es eso? Seguro una habitación chiquitita con un botón que ponga reparar aquí. Y ya está. Bueno. Una habitación. Ojo. Ojo aquí. Ya empezamos con más de una habitación. Esto no puede ser así. Hola. Vale. Una tubería. Que se ponga tonto. Ojo. Ay. Ese es mi amigo el viento. No problema. A ver. Claro. A ver. He ido por... Creo que está el del otro puente. No sé qué coño. Eh. Ah, vale. Coño. Es la pesa esta. Bien. Pues... Pues, pues... Voy a subirla. A ver qué pasa. A ver si me muero, ¿no? No me fío mucho de las ruedas estas ya. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! De esos son pasos. Hostia, no me jodas que he subido el puente. Bueno, lo veremos. Dependiendo de cómo esté este. Hola. Joder. Es que es complicado, eh. Aquí ya me estoy perdiendo. A ver aquí. ¿Qué hay? Aquí hay una calavera. Vale. No entramos. Las calaveras nunca son buenas. Pues... Pues, pues. Uf. Esto tiene pinta de ser complicado. Vale. Pues estas no se mueven. Yo voy a pensar... Que tengo que copiar... Esto... Al otro lado. O si no, vamos a ir... Aquí. Puesta pesada. Vale. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ojo con lo que va a salir de ahí! Hostia, las... Uf. Ya me... Madre mía. Ya empezamos. Es que hacerlo exacto va a ser una puta mierda. Mira, me la juego. Estoy aquí. Hemos venido a jugar. No jodas que se la cerra. Ah, vale. Se puede salir. Sí, se puede salir pero... Ojito. Que no quiero bajar, joder. No quiero bajar, joder. Aquí no hay nada sospechoso, ¿no? Una gotita y un yesquero, ¿no? No, ya leeré eso. Vale. Por aquí aceite. Vale. Mmm... Es muy obvio que si puedo entrar ahí debajo, va a venir algo o alguien por ahí. Así que... Vale. Tengo que copiar eso en este lado. Aquí. Y a ver qué pasa. Buah. Es que ya no sé si abrirla... Dejarla cerrada. A ver por aquí que hay. Por aquí no hay. Vale. Aquí no hay nada. Mmm... Eh, qué coño hay esto. Manivela de madera. Ah, ya perdí. Vale. Ya empieza. Ya empieza. Para abajo. Y... Para... Abajo. Abajo. ¿Qué ha pasado? Que he roto ya. Aún parece que algo ha empezado a funcionar. Vamos a ver a ver qué. Bueno, falta volver a este sitio. Que no me da muy buen rollo, precisamente. Vale. No parece ser nada. Oh. Vale. Aquí hay un cofre. Vamos a ver. Eh. Ah, no. Mierda. No se puede abrir. Joder. Esto parece que está más oxidado que... Es un muerto. Mmm. Vale. Pues yo creo que... Fallarán las poleas, supongo. Es lo más obvio. Vale. Es que... Esa puta mierda no me gustó un pelo. Porque va a pasar algo. Y... Verá. A ver. Si esto es como una especie de espejo. Eh... A ver. Esta que está pegada a la máquina. ¿Cómo tiene que estar? Tiene que estar... Esa altura más o menos. Vale. Vamos a intentar copiar. A ver qué pasa. Esta de aquí... Bueno, sería esta, supongo. Eh. Ya me he pasado. Eh. Eh. Más o menos. Ahí. Más o menos. No sé. Vale. La del centro. Bastante más arriba. Por encima de la tubería esa que tiene. A ver. Si lo he conseguido. Eh. Para el lado contrario. Eh. ¿Qué he hecho? Ya he roto algo. Eh. 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 Uh. Uh. ¿Quién me habla? Shhh. 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 Vale. Y es... ¿Qué cojones, tío? Vale. Creo que estoy soltando ahí. Un gas. Ultra asqueroso. Venenoso. Buah. ¿Esto está bien o no? Vamos a ver. Esto está atascado en el sitio. Ah. Pues ya estará bien, ¿no? Bueno. Yo me voy de aquí. Yo no quiero problemas con nadie. A ver. ¿Qué pasa? Ay, madre mía. Vaya puta mierda. Bueno. De vuelta para allá. Bueno. Ahora que está eso activado, parece. Voy a ir hasta el final de la sala. A ver qué hay. Buah. Me asustó ahora. Me asustó ahora. A cien por cien. Uy. Yo dejé eso abierto. Ya me lo han tocado. D Co죠 en Salut. Ahí está. Verás. Que在zado. Sí. Aquí tampoco ve nada, macho. Qué mierda pasa aquí. No. Ostias. Seguimos cerrado. como para que me persiga alguien por aquí vamos a ver atascado, atascado pues ya que no me acuerdo ni igual tengo que arreglar atascado, atascado atascado, pues claro que están atascados vamos a ver por aquí ostia, vale vale que he caído muy alto vale ahí se ha activado ya algo ahora empieza la fiesta ¿no? esto para qué es manivela para una máquina, ojo ahí igual esa es la clave vamos a ver si este tiene a lo mejor una manivela o algo ahí no se ve nada vámonos de vuelta a ver si ahora si ya por fin que he cogido... ah vale ahora yo que susto ahí estamos vamos a darle calor ven que me pares chicos es que tengo tanta fuerza que me he quedado con la palanca en la mano vamos a ver vale perfecto muy bien que ay coño un empujón pues ya me dirás tú a mi como anda y si ostia ostia a ver no puedo subir la escalera si tengo una piedra vale ole vaya canasta a ver a lo mejor a lo mejor si le echo piedras cae un poquito estoy ya en la mierda ¿eh? ay ole madre mía depósito de cadáveres voy a ir primero por el otro lado porque no es que me convenza mucho cisterno es que tengo que ir lo voy a hacer por vosotros pero casi que ya lo voy a dejar en el próximo episodio porque no es que me que arda en ganas de ir allí vale ya hemos resuelto este problemilla supongo que la cinterna esta de ahí será para vaciar el desagüe y poder pasar por ahí así que no sé si investigar primero eso o ir al depósito de cadáveres ya veré lo que hago así que nada chicos suscribiros si os gusta la serie darle like para apoyarme comentar que me gusta mucho escucharos bueno escucharos laero y nada más hasta la próxima